Hola amigos que tal como estan? Les saluda nuevamente Adrián Rosales Cadillo Bueno vamos a continuar con el curso de Laravel Pero ahora vamos a interactuar con la carpeta public Ya vamos a hacer uso de jQuery y Ajax Si yo me dedico en public ustedes podrán ver que me he creado una carpeta llamado MIJS Ahí basa todos mis JS, todos mis métodos, incluido Ajax Si yo me voy en estos momentos para poder yo acceder a esa carpeta public Ya porque es la única carpeta accesible para poder trabajar Entonces yo me voy a mi plantilla, si ustedes están siguiendo mis cursos de manera ordenada Sabrán de que estoy hablando Para yo acceder a esa carpeta public nada más lo hacemos con ANSET Entonces con ANSET pues accedemos a la carpeta Si la carpeta en public hemos creado una carpeta llamado LIV Entonces accedes desde la carpeta raíz LIV Y como tú puedes ver también estamos haciendo el llamado de jQuery Que tenemos aquí y también vamos a hacer llamado con el CDN si es necesario Tenemos el CDN por ejemplo del DataTable Tenemos el CDN por ejemplo del SQLAlert2 Y bien si ustedes pueden ver aquí tengo mi JS Y como yo lo llamo desde el index.blade Antes de eso vamos a ver el tema de editar Ya haciendo uso de jQuery con Ajax Porque en el curso de la clase anterior habíamos visto ya de como crear pabellones Pero ya con Laravel puro No hemos hecho nada de uso de jQuery ni de Ajax Nada de eso Pero ahora vamos a hacer uso de ello De ello Pero haciendo uso de jQuery y Ajax Fijan como ustedes pueden ver aquí tengo ya el modal ya creado Para ahorrar tiempo Como ustedes pueden ver estoy enviando el token Y ahora esto como vamos a este no hay necesidad de enviar esto de acá Como vamos a modificar ustedes ya deben de saber exactamente Cuando nosotros queremos listar es por GET Cuando queremos crear es por POST Cuando queremos modificar es por PUT Y cuando queremos el spot DELETE Esta parte de la de saberlo Entonces pues con esta parte de acá Si nos lo vamos por acá Editar pabellón ¿De dónde viene esto? Aquí estoy haciendo el llamado exactamente del modal Que me he creado Ya modelpabellones.modelshow Y este editar pabellón Le he puesto exactamente dentro del botón editar Que exactamente me recibe dos argumentos El ID y el nombre del pabellón ¿Dónde está eso? Esto está acá Aquí está El botón editar Este de acá Aquí está el método editar pabellón Que me recibe dos parámetros En este caso sería el item.idpabellón Ponemos una coma entre comillas Item flechita nombre del pabellón Entonces ¿Qué vamos a hacer luego? Para ello pues Aquí está el editar Y nos estaría faltando pues Para interactuar con este archivo JS Vamos a crear aquí La lógica del con ajax en este caso Ya Pero antes de eso Vamos a dirigirnos nosotros En la web Tengo otra forma Les tengo otra forma De cómo ustedes pueden crear grupos de rutas Exactamente que apunta a un solo controlador En este caso se hace road controller Ya a qué controlador nos queremos Justamente este Con qué controlador queremos interactuar necesariamente Y después le damos un prefijo Un nombre Un prefix Justamente cómo va a empezar pabellón O sea, cómo va a ser la ruta Que va a comenzar La ruta que va a comenzar el pabellón Y cómo vamos a trabajar en grupo Entonces es grow function Ya Aquí yo puedo poner aquí Más abajo Varias rutas Correspondiente Al pabellón Ya Por el momento vamos a editar Ya Todo lo que ves arriba Lo puedo poner aquí abajo Ya Ya Se puede poner todo aquí abajo Para que solamente Sea exactamente correspondiente al pabellón Ya Y no sea así desordenado ¿No? Y bien Aquí lo que estoy diciendo aquí A la ruta pabellón Ya Y después Slash Modificio Ya Y esto se va a dirigir A update pabellón Pero de dónde está Esta update pabellón Va a estar En el controlador pabellón Name De esta forma va a ser llamado Entonces para yo llamar Vamos a hacer de la siguiente manera Function Y aquí lo que yo voy a hacer es crearme Pues Modificar Pabellón En este caso yo voy a recibir Pues el ID Voy a recibir el nombre del pabellón Y voy a recibir el token Ya El token ¿Está bien? Entonces Antes de interactuar con esto Me voy aquí al controlador Y aquí ya tengo El método Para actualizar Los datos Se acuerdan Que esto va a dirigir Al método Update pabellón Entonces Esto está acá Update pabellón Ustedes ya deben de saber Por qué O no creo No Ya bueno No importa Entonces acá tenemos acá La variable pabellón Tenemos aquí Al modelo Pabellón ¿Sí? Que hereda exactamente El método Fini Esto lo que hace exactamente Es obtener solamente Ese registro Con respecto al ID Entonces Con ese Perdón Perdón A este pabellón Con respecto a este ID Lo voy a modificar ¿Ya? Entonces aquí pongo Update Pabellón Update Nombre pabellón Requests Y aquí pongo Editar pabellón ¿Ya? Esto cualquier nombre Tú lo puedes poner Editar pabellón O sea Editar pabellón ¿Ya? Y pabellón Así de fácil Poner piezas Unidad a la existencia Que seguir Vamos por acá ¿Ya? Se llama exactamente ID Y editar pabellón Esto lo vamos a hacer Uso acá Entonces Para ello Vamos a poner FAMIACS Y vamos a poner Esto Ya Vamos a poner La voz Realética Y esto se va a decir Necesariamente A la parte de Vamos a hacer todo Como un ID Entonces vamos a modificar Lo vamos a hacer De esta manera Y aquí voy a poner Modificarlo Como en este caso Aquí vamos a hacer Una modificación Vamos a poner El tipo FURST ¿Ya? Ese es el tipo ¿Está bien? Y ahora vamos a poner El data Efectuado Que es el ID De donde sale Esto Y acá Esta lógica Ya se puede hacer De aquí Y es el mismo No es el único La otra manera Es hacer De esta manera Ya Ok Y otra opción Ya Si podemos Divide Ok Y ahí Hacer la lógica Ya Ok Pusamos así Ok Y ahí Y ahí pones Y aquí Lógica De esta manera Ok ¿Qué te pones? Ya ¿Qué te pones? De esta manera Si vamos por aquí Tenemos el ID Que va a ser igual A este ID S De esta manera Este ID S Voy a poner una coma Se recuerdan del otro Que es Editar En este caso En este caso Es que sería El nombre El rodillo En este caso Es que sería Voy a ponerlo El nombre del otro Video Luego voy a poner El token Estaminar El token Seguimos con el Success ¿Vean? ¿Vean? Todo es carporta más posiblemente que ustedes se lo conocen ¿Vean? 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 Punto 3 ¿Vean? 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 Cuando hacemos uso del VDS Es distinto Las cosas cambian Ya no va a ser ya todo De esta manera Si dentro de un script Si pero Puedes poner acá Dune Viewer ¿Vean? ¿Vean? Y dentro de esto Puedes poner todo En este caso Ponemos En casa referencia Exactamente Por ejemplo ¿A qué contenedor? ¿Dónde está nuestra aplicación? En qué dip En este caso En MyDima En este caso Vamos a poner No, no quiero poner En MyDima Puede ser de esta manera Puedes poner También Data De esta manera Retool Y de esta manera Y ahí pones Tus variables Mensaje ¿Ya? Y de esta De esta De acá Este mensaje Va a ser igual A mensaje ¿Ya? Y este mensaje Tú pues Lo puedes imprimir Acá ¿No? Digamos acá 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 creas un H1 Y lo imprimas acá Mensaje O puedes usar En K-Variot En Vue de Text Mensaje ¿Ya? Este es el Con Vue Con Vue Es De acuerdo Pero cuando lleguemos A ese curso Vamos a estar Haciendo uso De Vue Es Con Axios De acuerdo De acuerdo Entre el chat Bien Aquí tenemos Ya Nos habíamos quedado Por acá Y nos imprimen Mensaje ¿No es así? Entonces pues Antes de eso Nosotros tenemos Que hacer el llamado Pues De S.J.S. Pabellón ¿No? Y lo hacemos El llamado Con S.Q.E.R ¿Ya? Asset, Lib Y J.S. Pabellón Lo más recomendable Es que tú te crees Haciendo una plantilla ¿Ya? En general Y que acá pongas Pues un Este Si me olvides Una sección Exactamente Propio de Blaming Ya Ya está Me lo hacemos Acá Y aquí Actúa Con el Bed Nombre El Podrío Nueva Limpo Después De otra manera Una forma Es Acceder Con el Ad La otra Forma Acceder Con el Atributo Nen ¿Qué es esto? Ya no está Aquí está Así que pongo Nen Punto Punto Pongo Let Y aquí Voy a poner Token La misma En input Vamos a poner Nen Y voy a poner Token Y de donde tú sabes Me dirán ¿Y cómo sabes Que el Nen Es Token? Un guión Bajo Token Y te van a saber Por qué me crees Me voy acá Me voy aquí Y si yo por ejemplo Voy acá En inscripción Vamos a Esto por acá Y esto Después Por aquí Tengo El Token Aquí está El Token Ahí está Entonces como tú Puedes El Numbar Es El Siguión Bajo Token Entonces de esa manera Entonces yo después Hago el llamado Pues de este método Entonces aquí va a ser N.I.F.D El Nombar El Token Y aquí Entonces vamos a verlo Vamos a actualizar esto Ya debe estar funcionando Correctamente Vamos aquí Creo que todo bueno funciona Vamos a verlo Y aquí es por put Vamos por acá A ver A ver Acá lo hago también Por un momento Muy bien Muy bien Muy difícil Estamos accediendo Mediante su ruta Normal Si no No Está bien Modificado Está correcto Ahí lo hago No Entonces Vamos a hacer Eso de esa ruta Mejoría De hecho Tendré problemas Rode Con Ahora vamos a ver La ruta No Si no Vamos a ver La ruta La ruta La ruta La ruta No No estoy Prohibimos Ahora Queremos Modificar Todo Que yo No se Debe Funcionado ¿Verdad? No 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 Siempre Lo hago De esta manera Pues Vamos a ver Si Como puedes Ver Ahora si Está funcionando Correctamente Vamos acá Modificar Modificar Como se puede Ver Se va Modificar A veces No Pero Si lo Puedo A ver Por ejemplo De También Modificarse Y Obtenizo Y Ya Está Poder De Entonces Lo Más Recomendable Es Pues Acá Como Aquí No Tenemos Nuestro Nuestro Data Table Lo Estamos Imprimando Solamente Sin Cg Coel Dicen En Seguro Eso Puso Eso Pues No Está Actualizando Entonces Pues Aquí Lo Más Recomendable Pues Voy Por Acá Voy Y S Y Acá Ustedes Pueden Usar Varios Pues De Acá Como Esta Ve Y Cuál Es Con Esto De Que Es Vamos Un A Un Punto Emporizador vamos a ver vamos a usar aca diciendo dta.join esto ya debe de funcionar pero como también ya tenemos agregado que se les voy a dar los no se puede esperar como se puede ver ya estamos modificando pero ahora el punto es que no modifique si existe y aquí se voy a hacer eso de dv 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 y ponemos el mismo nombre ahí está el guión abajo vamos a decir filas básicamente verifique si existe el guión con respecto al nombre entonces voy a copiar todo esto si existe esto me retorna exactamente un true o un false acá lo voy a hacer en youtube y ya existe caso contrario pues ponemos esto ok entonces a ver acá no te hago también 1,2,3,1,2 bueno está bien ahí lo vemos estamos siendo hecho correcto a ver y ya existe correcto de esa manera pues bueno como ven se que no existe modificado y existe listo lo actualizo y hace el modificador listo y bien amigos desde hasta aquí todo sería el tema de la utilización de Jiflory con Mayax y de modificar tu aviones por lo tanto en este video con el pulmito arriba suscríbete y invito a tus amigos realmente comparte con ellos que también es poesia de gran ayuda y les pido el gusto y y y